¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal. En este vídeo vamos a hablar de por qué dejé de escuchar los influencers de finanzas. Todos esos influencers en los que te cuentan películas extrañas para venderte que te vas a hacer súper rico con algo que nunca te vas a hacer súper rico y que además, en la mayor parte de los casos, tienen 16 años y acaban de salir de la guardería y me quieren contar a mí películas. Películas que, pues no sé si te las crees, pues allá tú. Pero yo personalmente no me creo ninguna. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos de por qué esto es muy fácil de ver cuando te cuentan una peli y cuando es de verdad. Así que, ¡vamos a por ello! Bien, lo primero de todo, influencers con pañales, contando películas varias sobre hacerse rico, enseñándote cosas de lujo que muchas veces son falsas y muchas otras van muy apurados a comprarlas porque su única forma es hacer ver que tienen más dinero para venderte a ti la moto. Cuando lo que venden en realidad apenas funciona. Y te voy a explicar por qué. Es muy sencillo. Tú piensa que alguien que te vende automatización de YouTube no se hace rico con la automatización de YouTube. ¡Es mentira! Se hace rico vendiéndote la formación a ti porque la automatización de YouTube es muy difícilmente escalable y dependes de YouTube, que si sube o baja las comisiones te han jodido. Con lo que, como negocio, es una mierda. Lo mismo pasa con los que te venden webs de nichos. Lo mismo pasa con los que te venden closer de ventas. Con closer de ventas vas a ganar hasta 10.000 euros al mes. No está mal. Puedes llegar a ganar hasta eso. Pero no te vas a hacer rico. Y el nivel de vida y el estilo que ellos te muestran no es por ser closer. No. Es por formación de closer. Porque eso sí es escalable. Enseñar a los demás es mucho más escalable que hacer tú porque cuando tú haces cambias tu tiempo por dinero y cuando enseñas a los demás enseñas uno a miles y no cambias tu tiempo por dinero. Cambias tu tiempo, un poco de tiempo, por dinero de muchos. Entonces es completamente distinto. Y esto es uno de los principios que tienes que tener en cuenta cuando estás analizando a estos influencers que te venden la moto. ¿Qué es lo que te están vendiendo? ¿Te venden que vas a hacerte rico? ¿Que vas a conseguir su estilo de vida? Es que mi estilo de vida lo consigo con apenas hacer cuatro cosas en automatización de YouTube y el resto me lo vas a... Mentira. Lo mismo me da igual si se llama automatización de YouTube, setter o lo que quieras que ponerle de nombre. Cuando intercambias tu tiempo por dinero no te vas a hacer rico. Nunca. Y si no, a los hechos me remito. Todos enseñan y ganan más dinero enseñando que haciendo su propia profesión. Entonces no tiene ningún sentido. Bien, una vez montado esto te darás cuenta que realmente lo que utilizan son títulos muy llamativos, utilizan datos que te enseñan y muchas veces incluso no se cortan y te enseñan pantallazos de Hotmart o plataformas de formación. Enséñame la plataforma de YouTube, lo que te paga YouTube, amigo. Enséñame lo que te paga en concreto ese sitio maravilloso del que se supone que ganas tanto dinero. Porque no lo enseñan ninguno. Es completamente mentira. Igual pasa con los de Amazon FBA. Amazon FBA está muy bien para ganar 2.000, 5.000, incluso 10.000 euros después de impuestos y después de no de facturación. Como mucho puedes llegar a ganar 10.000, que a lo mejor para ganar 10.000 tienes que estar facturando 50.000 euros al mes. Y eso va a ser como mucho. De ahí para arriba es muy difícil, muy, muy, muy difícil que gane una persona haciendo eso. Porque necesitas mucho tiempo y necesitas escalar con equipos, hacer crecer y no te merece la pena porque te merece más la pena antes que hacer una escala con equipos, te merece más la pena empezar a vender un producto tuyo propio y montar tu propio e-commerce y vender tú directamente en lugar de pasar a través de Amazon porque con menos esfuerzo ganas más dinero. Pero de otra forma te empiezas a meter en un lío de estructura con un riesgo muy alto. Entre otras cosas porque dependes completamente de un tercero y de sus políticas que pueden cambiar de la noche a la mañana. Con lo que no tienes un negocio. Tienes algo ahí como que te hace ganar dinero pero que ni estable ni es nada. Si para empezar estas cosas están bien, pero no te dejes engañar. Tú así no te vas a hacer rico. Y entiendo que todos quieran usar todas estas llamadas a la acción de gano no sé cuánto, fíjate cómo me he hecho millonario. Está clarísimo. Pero otra cosa es que tú lo vayas a conseguir haciendo exactamente eso. Mientras tú lo tengas claro, como transición sí que puede servirte. Puedes empezar por un canal de automatización de YouTube y cuando tengas dinero pivotar a otra cosa que sí que te pueda hacer rico. Porque con automatización de YouTube no vas a ser rico ni vas a tener todo ese dinero que dicen estas personas que tienen. Que es mentira. Además, verás que otras de las cosas que utiliza mucho esta gente es el miedo. Porque el miedo es el motor de las personas. El miedo es mucho más fuerte que el posible beneficio. La gente se mueve más cuando tiene miedo que cuando puede llegar a ganar algo. Porque duele más lo que puedes llegar a perder que lo que puedes llegar a ganar. Por eso este tipo de personas suelen utilizar mucho el miedo de si sigues así, cómo vas a acabar. Todo lo que puedes llegar a perder si sigues en el mismo punto y no avanzas. Y profundizan mucho en el dolor que tengas para hacerte tomar acción. Te darás cuenta que siempre proponen escenarios absurdos, descabellados y completamente locos. Como que estamos entrando en una crisis y que el mundo se va a la mierda y que si no haces eso no vas a poder salir. O proponen escenarios en los que su formación es la única salida viable para poder salir de la Matrix. Y conseguir dejar de estar en el punto en el que está todo el mundo. Este tipo de fantasías son muy locas pero son muy normales, muy típicas y es lo que suelen utilizar. El único vehículo que existe es el suyo y el mundo se va a la mierda y como no utilices su vehículo para salir de ahí, pues te vas a arruinar y vas a acabar en una vida triste, mísera y bueno, todo lo malo que te puedas imaginar. Entonces, cuando veas eso directamente, alerta, cuidado porque ese producto no te va a hacer rico. Así que en conclusión, cuando veas a esta gente, primero, facturación no es beneficio. Yo genero 4 millones de euros al año. Eso no es beneficio. Generar puede generar cualquiera dinero. Ahora, ¿cuánto ganas de beneficio neto después de impuestos? Esa es la pregunta. Porque muchos generan... Ya, ¿y cuánto te queda? 5.000 euros al mes. Si es así, está muy bien. Los 4 eran fantásticos. Y puedes intentar hacer creer a la gente que ganas 350.000 euros al mes, pero amigo, no. Así que, uno, facturaciones. Que no os confundan esa palabra de género con la realidad. Segundo, si estás cambiando tu tiempo y te implicas tú haciendo eso, estás cambiando tu tiempo por dinero, no. No es un negocio escalable y te va a hacer rico, nunca. Y si ves que esta persona parece que lo único que demuestra es que tiene un montón de cosas de lujo y que en realidad huele raro, ¿no? Porque a lo mejor apenas lleva años haciendo... Mira, hay una persona hace poco que vi en internet que llevaba dos años ayudando e-commerce a escalar y otros dos años enseñando. ¿Cuánto has aprendido tú en dos años para poder enseñar? ¿Y cómo puede ser que estés facturando a lo mejor el 80% del dinero por enseñar y el 20% de lo que haces por hacer o incluso menos? Cuando esta estadística es así, es que tú en realidad no eres muy bueno en lo que haces. Lo que eres bueno es en vender que eres bueno, hacer creer a los demás que eres bueno para meterles una formación. Así que, cuidado con estas cosas. No te dejes engañar porque hay mucho tramposo por ahí. Espero que te haya gustado. Si es así y quieres seguir aprendiendo sobre negocios e inversiones, suscríbete, dale like y nos vemos muy pronto en muchos más vídeos. Chao, chao.